La mañana con 48 minutos, amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares en este día. Lunes es 11 de abril, acá en la ciudad de Cuenca tenemos feriado obligatorio para el sector público y privado, pero nosotros estamos aquí para llevarles, como siempre, lo más importante de la información. Y empezamos con algo que sin duda ha sido de gran preocupación en los últimos 15 días. 15 días de búsqueda en el río Tomebamba fueron, pues, constantes hasta encontrar el cuerpo de Edwin Santiago Villa Chicae. De 34 años de edad, recuerden ustedes que fue víctima de la tragedia que ocurrió en Sayahusí el domingo 27 de marzo. Anoche se realizó una misa de despedida en el barrio Gulag, en el kilómetro 8 de la vía Cuenca Molletur. Como ustedes recordarán y les hemos comentado que él, con un amigo, estuvo justamente en uno de los aluviones, de los cuatro aluviones que ocurrió el 27 de marzo, cuando el vehículo, un vehículo color rojo, conchevino, fue arrastrado por este aluvión hacia el río Tomebamba. Al siguiente día, es decir, el 28 de marzo, lo encontraron al amigo, al acompañante. Pero, él, después de 15 días de una búsqueda constante, sobre todo por parte de los familiares y los integrantes del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cuenca, lograron encontrarlo, rescatarlo, entregarlo a sus familiares para que reciba cristiana sepultura. Con esto, hablamos de 5 personas fallecidas en los aluviones ocurridos hace dos semanas, en el sector de Marianza, desde Gulag hasta Marianza, donde obviamente se presentaron grandes complicaciones, más de 15 viviendas afectadas. La vía está siendo recuperada paulatinamente por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y amigos, otro tema, también esta madrugada, tres delincuentes avesados asaltaron las oficinas de pagaduría del hospital de Solca, en Cuenca, es impresionante. El acto delictivo ocurrió cuando el guardia cumplía con las rondas nocturnas. Allí fue sorprendido por los delincuentes, le amedrentaron con armas de fuego e ingresaron a la casa de salud, donde también amenazaron a los usuarios. Los antisociales se llevaron más de 100 dólares en efectivo, dos celulares, celulares y además fugaron. Ni siquiera Solca, que está atravesando por graves problemas económicos e institucionales, por la falta de pagos del gobierno nacional, donde sin duda la preocupación es altísima de los familiares que buscan recuperar la salud de los pacientes y de los mismos pacientes. Es decir, no les importa nada a los delincuentes con tal de llevarse todo lo que pueden sin importarles nada. Y hay otro robo, amigos, este fin de semana. Un grupo de 15 delincuentes, fuertemente armados, escuche bien, asaltaron un patio de venta de vehículos al sur de Cuenca. Los delincuentes se robaron 15 mil dólares, 15 mil dólares en efectivo. Además, se llevaron 5 vehículos, 15 mil dólares más 5 vehículos. Hasta ahora la policía ha recuperado 3 vehículos. Uno, uno en el sector de Marianza, otro en el sector de Cogitambo, que pertenece al cantón de Azogues de la provincia del Cañar, y otro en el cantón de Santa Isabel, al sur de la provincia de la Azogues de los 5 vehículos. 3 han sido recuperados y los 2 todavía están en búsqueda, y sobre todo, de esta banda delictiva. Es decir, estuvieron haciendo todo tipo de inteligencia delictiva, porque no puede ser llamada de otra forma, para atacar a los propietarios de este patio de vehículos, es decir, donde se compra y se vende vehículos. Se llevaron esta cantidad, más 5 vehículos, los 3 ya han sido, reiteramos, recuperados. Pero otro tema, amigos, que también preocupa a nivel de la inseguridad en la ciudad de Cuenca. Recuerden ustedes, de los 20 muertos en el Centro de Privación de Libertad, que ocurrió la semana pasada acá en la ciudad de Cuenca, y 5 de los líderes fueron trasladados a la cárcel La Roca. Resulta que información de inteligencia, escuche bien esto, esto es de terror, revela que se alistaba un atentado con armas y explosivos para liberar a los cabecillas de bandas delictivas que fueron trasladados desde el Centro de Privación de Libertad de Turi de Cuenca hasta la cárcel de La Roca en Guayaquil. Y es por eso, y es por ese motivo, que se los llevó en avión. De acuerdo con los datos de inteligencia también, el atentado se iba a dar si los trasladaban por tierra, por la provincia del Cañar, por la vía Xudco-Chancay-El Triunfo. Esto habría sido preparado en Biblián. ¿Por qué? Porque moradores encontraron abandonada una maleta con 1,078 balas, 8 explosivos y 2 granadas de mano para liberar a los cabecillas que iban a ser trasladados a La Roca y por eso se los llevó finalmente vía aérea. La situación es de terror, amigos, con respecto a este tema. Entonces, con esto, amigos, vamos a una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más para ustedes. Seguida volvemos. Buenas, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana de actividades. Y atención, Cuenca mañana celebra los 465 años de Fundación Española y el municipio de la ciudad organizó varias actividades para conmemorar esta importante fecha para la ciudad. A las 8 de la mañana se desarrollará la misa de Acción de Gracias. A las 9 y media de la mañana se realizará la colocación de ofrendas florales en el Parque Calderón. Más tarde, a las 10 y media de la mañana se realizará la sesión solemne en el Museo de la Ciudad Antigua Escuela Central. Para esto, amigos, se nos ha indicado que vendrá el presidente de la República, el vicepresidente, algunos ministros de Estado para participar de esta sesión solemne donde se entregarán preciosas, entre ellos, a destacados personajes de la ciudad de Cuenca que están siempre vinculados, sobre todo, al tema cultural. Durante este fin de semana se realizaron varias alegorías, hubo presentación de artistas, por ejemplo, el Etapa Fest, hubo un desfile el día viernes donde tuvo la participación de miles de cuencanos que salieron a la ciudad de Cuenca. Y es que obviamente, pues, es el tema netamente de nuestra ciudad. Así es que hay que disfrutar, reiterarles, amigos televidentes, a nivel de nuestra ciudad y a nivel nacional, que nos vean en otras provincias. Hoy Cuenca está de feriado, del feriado, obviamente la ley, se pasa del martes al día lunes. Hoy no hay actividad pública ni privada en la ciudad de Cuenca por el tema de este nuevo aniversario de la fundación. Y así nos despedimos, amigos, que tengan un buen día. Amigos, enseguida vamos con Guayaquil al instante. ¡Gracias!